Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una a te! ¡Facite la pausa a esta vez, ¡tutti! ¡E que se hiciste! ¡Una a te! ¡A mezzo vas a nanz! ¡Oh, oh, oh! ¡Una a te! ¡Una a te! ¡Un bassetino indietro! ¡Una a te! ¡Una a te! ¡Cuchillo en balanza. ¡Encón pas a sinistro! «Una a te! ¡Una 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 a te! No te voy a matar, chicos. ¡Carnaludo! ¡Una a te! ¡Ahora, chiamé y llame y llame y llame. ¡Due a te! ¡Chiamé y llame y llame. ¡Chiamé y llame y llame. ¡Oye! ¡Mambo! Puchari es corto, mamá la falta corto Fede, Emma Una a te Una a te Allora, voy a maestros aquí, no vayas a copiar corto Va bene? Una a te Due a te Cuchu Ale Super la divasada y modore Vamo Una a te No vayas a copiar Oh, voy a maestros Una a te Ostras Suena la bóga mañanza sinis Oh Oh Una a te No vayas a copiar punto Due a te Cuchu ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!